Esto es lo que tienes que saber de los test de pretemporada de la Fórmula 1. Serán tres días de pruebas del 21 al 23 de febrero en el circuito de Bahrein, que es también la sede del primer gran premio de la temporada, el 2 de marzo. Cada jornada tendrá pista abierta para todos los autos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde hora local. Esto es desde las 2 de la mañana hora Colombia, 4 de la mañana en Argentina u 8 de la mañana en España. Se espera que cada equipo tenga un único auto en pista durante cada jornada, por lo que los pilotos pueden variar cada día e inclusive puede ser un piloto diferente en la mañana y en la tarde. A nivel de telemetría será muy poco lo que se puede obtener de datos, más allá de un tiempo de vuelta. Los equipos suelen guardar mucha de esta información y en la transmisión no se podrá ver con el nivel de detalle que usualmente vemos en carrera. Y hablando de transmisión, ¿cómo puedes ver los entrenamientos? Solamente a través de la aplicación de F1 TV Pro. Y ojo, porque acabamos de sortear dos accesos por un mes gratis entre aquellos que se unieron a nuestra liga en Grid Rival. En estas jornadas tendremos que acostumbrarnos a términos como Flowbees, la cera que ponen en los autos para ver el flujo aerodinámico. Sandbagging, deliberadamente mostrarse más lentos de lo que son en realidad. O Aerorakes, las parrillas con sensores que vemos atadas a los costados de los autos. Cuéntanos en los comentarios lo que esperas de esta temporada y si te gustó el video, compártelo con tus amigos.